El 1 de junio de 1992 salía a la venta El amor después del amor de Fito Paez En Radio Universidad celebramos los 30 años de un disco emblemático para la historia de la música popular argentina El amor después del amor tal vez El amor, ¿qué es el amor? Es una abstracción Es una cosa que todos hablamos y nadie sabe qué es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? 30 años después del amor Hola Radio Universidad, soy Juan Cruz Revelo, periodista Vivo aquí en la ciudad de Rosario Hace 30 años viví en la ciudad donde nací que es Junín, provincia de Buenos Aires No tengo un primer recuerdo, tengo un montón de recuerdos Una semana antes de la presentación en Junín me emborraché por primera vez, 14 años tenía Nos compramos una cerveza Viequer Oro con Lucas Uno de mis mejores amigos, me fui al jardín Nos fuimos al cumpleaños de 15 de Victoria Y bueno, obviamente es un quilombo terrible Esa misma semana, desde la primera borrachera Y del cumpleaños de 15 habíamos ido con mis amigos Al cine San Carlos de Junín Donde se iba a hacer el show a buscar volantes para repartir en el centro Porque queríamos que se llene el show, que el cine teatro esté a tope Para nosotros era como un triunfo que todo el colegio vaya al recital O que toda la ciudad, que se yo Porque era la música que escuchábamos nosotros, ¿no? Cuando se anunció que venía, además, no iba nadie a Junín Y nosotros teníamos los cassette viejos Tercer mundo y Ciudad de Pobres Corazones Siempre grabábamos con un doble cassetera Y después sacábamos fotografía de color para imprimir la tapa y la data Pero cuando salió El amor después del amor, yo lo quería original Y me acuerdo que hice cola En realidad no había cola, estaba yo solo Esperando que abra Casa de Irao En Casa de Irao atendía a Fefo Pérez Que era el DJ del boliche al que íbamos Y entonces había una devolución cada vez que íbamos a comprar música Y además te recomendaba, si te gusta esto te podés llevar esto Y qué sé yo qué más Entonces me daba el cassette Pero una semana después de la salida Mis viejos, con un esfuerzo increíble Yo era enfermo de la música, escuchaba mucho todo el tiempo Me regalaron un equipo de música Que traía vinilo, traía CD, que era rarísimo Por lo menos para el barrio era muy raro, eran muy caros los CDs Y doble cassetera Entonces volví a lo de Fefo una semana después Y me cambió el cassette por el CD Cuando llegó el día del show me fui para el teatro a esperar que lleguen los músicos Y le cargué los equipos, a todos No lo vi a Fefo, no estaba Fefo Me dejaron entrar los del teatro, los del cine teatro Porque había movido a repartir los volantes Me quedé mirando cómo armaban el escenario Después me fui a la casa de un amigo, el Peti Y lo convencí a él para que saquen la entrada Sacamos un rollo entero de fotos que hace poquito las busqué y no las encontré Y espero que estén en Junín Mi mamá realmente no se acuerda Después si lo escuché mucho, ni siquiera puedo decir que mucho Era casi una obsesión Además era inevitable ponerle que el disco te cansara Y no lo querías escuchar más vos Sonaba en todos lados Sonaba en el boliche, sonaba en los cumpleaños de 15 Sonaba en las casas de tus amigos Sonaba en la radio M Sonaba en la radio FM Fue uno de los primeros discos también que rompió la grieta de la música Que escuchaban los papás y las mamás Y los hijos e hijas Porque les gustaba también a los pibes, a la pibada Y les gustaba a los mamás y papás Así que era imposible no escucharlo mucho Lo escuché, no mucho, muchísimo Otra de las preguntas que hacen ustedes Si sigue siendo un disco que escucho todavía La verdad que no, pero lo escucho todo el tiempo Porque es como un soundtrack Cuando uno ve una película Y va una persona caminando por la calle Y suena música de fondo Esa persona no está escuchando esa música de fondo Pero forma parte de la vida de esa persona O por lo menos el director de esa película Intenta que eso nos pase a nosotros Que estamos mirando la película Eso me pasa a mí con El amor después del amor O sea, a lo mejor no lo pongo Pero me acompaña todo el tiempo Al respecto de la pregunta ¿Por qué me parece que pasó lo que pasó con ese disco? ¿Por qué fue tan exitoso? Iría por la fácil Fue tan exitoso porque fue genial Es un disco maravilloso No tiene fisura No, no Otra de las preguntas que hacen ustedes ¿Cuál es mi tema favorito? Y no lo sé Te puedo decir uno ahora Y a los cinco minutos te puedo decir otro ¿Sabes? Ya si sigue El Círculo de Bava Me gusta muchísimo Pero Tráfico por Camandú Me acuerdo La Voló La Verónica también Y los hits Bueno, El amor después del amor Dos días en la vida Vestido y un amor O sea, no, no Es increíble Si tengo que cerrar uno Me elegiría, no sé Tumba de la Gloria Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Pero cómo no elegir Brillante sobre el mic También No sé, todas Me gustan todas Además de esos discos Que nunca Adelanté Y al respecto De cómo lo trató El tiempo A mí me cuesta Me gusta Conceptualizar la música Analizar A quiénes le hablan Los artistas Que Con los artistas Contemporáneos A cada época Pero también existen Obras que son muy grandes Y que no le hablan A una época Se los podría catalogar De clásicos Pero bueno Las pautas de consumo Ya cambiaron Y a lo mejor Los clásicos no existen más Yo creo que no Que no es así Porque van a seguir existiendo Siguen existiendo artistas Que no le hablan Solamente a una época Y se escuchan En la época Donde hacen la obra A mí parece que El De Fito Es un disco Que trasciende todo Y me pasó algo re loco Porque yo soy melómano Pero no cuidé Del material A mí me gustaba mucho Compartir la música Me sigue gustando Todavía ahora Entonces presto Llevaba a casa de amigos Llevaba a fiestas Y perdí mucho Y entre esas cosas Perdí El amor después El amor original Y no hace mucho Una vez lo comenté en casa Un día comenté Que el amor después del amor Era uno de los discos Que me había marcado Pero que ya no lo tenía Porque lo había perdido Y se ve que alguien Le hizo una cartita A Papá Noel Una navidad Una navidad Después de las 12 Estaba ahí abajo Del arbolito Así que que lo tengo 30 años después del amor Es una producción De Radio Universidad de Rosario Para más información Radio.unr.edu.ar